Oh no, me enredo en su larga, vigorosa cosa verde Chicos, otra vez me vine corriendo en su cara para traerles otro video Y en este caso vamos a jugar el mod de Sardi Que lo han actualizado Acabo de ver un video y vi una nueva mecánica Chu, no quería elegir esa canción Tamar Ahora sí, chicos, otra vez me vine... No, no voy a hacer el saludo de nuevo Voy a jugar primera... O sea, voy a jugar la primera canción Para calentar Y estar listo para la segunda Uy, el volumen Ahora que recuerdo El mod de Sardi fue uno de los primeros que jugué Me da nostalgia Aunque técnicamente solo fueron meses Pero me da nostalgia Uy, ahora me aparecen, este... Ahora me aparecen mis estadísticas Qué chévere, no sabía que se podía esto Ahora sí, en esta tengo miedo por la nueva mecánica que han añadido Pero... Porque se tiene que hacer con las flechitas Pero yo voy a jugar con el DFJK Y cuando vea la nueva mecánica voy a cambiar a las flechitas Entonces en ese cambio de las flechitas al DFJK Este... Voy a perder tiempo Y capaz que me falle una nota o dos No sé qué puede pasar acá Bueno, primeras impresiones Sardi y negro Girfin ahí atrapada en una planta Yo qué sé Y sonidos, este... Y parece un remix del anterior Pero más oscuro, más dark Uy, ahí está Este... Uy, lo pausé por accidente No puede ser Oh, entonces se puede hacer trampa en esa mecánica Tipo... Pausas Y ya sabes que flechitas presionar Y ya te lo pasas rapidito, fácil Uy, no Nuevo truco Un lifehack Uy, otra vez, otra vez Bueno, este... La canción no está tan complicada Pero el movimiento que tengo que hacer De las flechitas al DFJK Este... Me quita tiempo Y tengo miedo de que no responda una Y... Y me como unas flechas Tremendas Y pierda Pero vamos a ver si puedo Me imagino que... Si no respondo a esa planta Que me agarra Este... No puedo responder a las flechas O sea... Si no me la quito Me imagino que... Ahí, por ejemplo Boyfriend está atrapado Entonces si vienen las flechas No puedo responderlas Porque está... Inmovible, ve Top 10 teorías de mierda XD Uy, no se fue Como tu padre Ok, no Uy, casi WTF Un espantapájaros No me la contes O es Sardi No, WTF ¿Qué le hicieron a Sardi? ¿Quién chucha sos vos? Tú no eres Sardi Y... Te vuelve más... Jejeje Quispo Ah, pensé que iba a ser el final O verdad Me he dado cuenta Que esa plantita Este... Va en orden O sea... Un turno De silencio de Boyfriend No va Y luego el otro turno Recién va O sea, no sé si me entendieron Pero... 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 Ya sé que era el... El patrón de esa plantita Ve Por ejemplo, mira Aquí ahorita no aparece Quien es el siguiente No, ch... ¡Tamare me quitó! No, mi teoría conspirativa De cuándo aparecía la planta Puta Te va la mierda ya Este... No, no Todo lo que dije No es verdad Ya Era bait Era bait Oh, no Me enredó En su larga Vigorosa Cosa verde Ese va a ser el clip inicial No sé cuánto dura la canción Pero creo que se está haciendo muy larga, ¿no? Yo creo que ya Dentro de poco debe acabar Porque es muy largo ya Largo Muy largo O muy largo la canción, weón Está madre Chucha No No, no No, no No, no No, me confundí Me confundí No No puede ser No 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 Que será fácil Que será fácil Uy, se está poniendo agresiva Se está poniendo agresivo Pero yo soy más agresivo Yo te voy a derrotar, maldito espantapájaro Galato No tiene ropa, a ver Uy, casi Dios, casi no respondo bien Ah, me comí un montón de errores ahí, weón No puede ser Ay, por poco pierdo otra vez Creo que esta parte no he llegado aún Esta es nueva para mí Dios Uy, ya me están comenzando a doler los dedos Ojalá acabe pronto, weón Ya me están doliendo un poco Acabó Uy, acabó DGS Y bueno chicos, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver Y chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.